Música Perdóname Dulce, ahora sí, todo tuyo el escenario No, es que esta experiencia es muy linda, por esto de que no solo son 17 niños que cuando uno educa desde el amor, si hay un alcance y les platicaba de la experiencia de este niño que llega después de la primaria llega a comer con nosotros y en la plática de la comida me dice Música, ¿qué crees? Mi maestra sufre mucho Y yo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Dice, mira, es nuestro primer día de trabajar con el libro y nos dice que usemos lápiz pero nos equivocamos porque estamos aprendiendo pero se enoja mucho, se enoja mucho porque nos equivocamos pero si nos pide que sea con lápiz es porque se puede borrar, me dice se puede borrar porque se estresa y a mí me encanta que ellos puedan separar el que yo lo estoy aprendiendo a hacer y la mis se enoja, pero es su decisión, es su emoción y él estaba así como, sufre mucho mi mis hay coma y se puede borrar y así miles de cosas que voy viendo que cuando de veras educas bueno, no educas promueves una vida en donde cada quien se quede con lo que le corresponde en donde los padres puedan ir enseñando a los niños a ver de verdad la vida desde la vida no desde estar parados en la muerte en la duda, en el juicio, en el prejuicio todas estas cosas, empezamos a generar una comunidad de niños una generación de niños distinta y eso es para esta soñadora algo que ha formado el sentido de su existencia pero soñadora ya con hechos ya con hechos lo que usaste desde muy chiquita tu sueño pero ve que padre y eso es como seguir la vocación que cada uno tiene hoy día yo también atiendo pacientes y demás le digo, ¿cuál es tu vocación? ¿qué te apasiona? no sé o sea, hay mucha gente que ahorita no sabe qué les mueve, ¿no? entonces, tú desde chiquita seguiste tu corazón y eso de verdad yo te felicito porque el poder seguir el corazón a veces cuesta mucho trabajo como está la sociedad y demás y como te están diciendo ay, ¿cómo vas a ser una maestra? sí, sí me lo dijeron con 17 alumnos o sea, ¿qué te pasa? estás loca me imagino que ha de haber sido para ti te vas a morir de hambre claro pues no es algo que es triste pero el maestro debería ser muy bien pagado y es de los sueldos más chiquitos que hay más limitados que hay cuando fui invitada para trabajar con maestros en una escuela súper tradicional y era muy lindo ver que los maestros en realidad vieron a los niños después del curso con otra forma era otra mirada de decir es que son personas claro porque el tener un gran currículum el poder establecer técnicas de aprendizaje buenísimas muy respetables de gente muy valiosa pero cuando esas técnicas las aplica sin amor se quedan así no trascienden no trascienden claro algo que adoraba yo al principio cuando leía a Montessori es que a María Montessori es que decía que el educador la persona que trabajara con los niños no tenía ni siquiera le llamaba exacto que tener grandes conocimientos solo un gran amor por el niño ¿no? y eso es algo que que hemos comprobado en la escuela en donde al niño no le había un niño también que estaba muy enojado y no encontraba su material ¿no? entonces daba vueltas y vueltas y yo lo observaba y este y decía es que él no encuentra lo que quiere porque está enojado no está creativo lo que quisiera él es agarrar el material y aventarlo ¿no? y entonces este ya llega un momento en que dice me doy no sé qué hacer viene y me dice mis no sé qué hacer me dices que puedo trabajar y le dije yo lo que necesito es ver dentro de tus ojos qué es lo que necesitas déjame mirar tus ojos y en ese momento en esta filosofía hermosa del Dixia ¿no? de enviar el amor ¿no? la unidad yo solamente lo miro a los ojos y nos quedamos en una mirada profunda los dos ¿no? en donde yo desde mi intención solamente decía tranquilo es un momento todo está bien eres un ser de luz sin decirle nada únicamente era una mirada ¿no? y en donde ya en eso de repente el niño suspira y dice ya le digo ve a elegir tu material wow bueno se hubieran educado sí eso eso y fíjate que es instinto nadie lo enseña ¿no? en este curso que di con los maestros me decían ¿y tú qué eres? y yo decía pues yo soy todóloga y además soy bruja entonces ¿no? pero de veras es el amar al niño así es esa es la respuesta amar profundamente ese ser que está aprendiendo que está aprendiendo a vivir nada más ahora cuando recibes niños que evidentemente traen la educación tradicional ¿no? ¿con qué te has topado? o sea a mí me encantaría que sacáramos como tips para los papás que hoy día nos está tocando esta parte de la educación ¿qué ves en los niños que se graba de los papás para poder ayudar a voltear esa parte? es decir ¿vienen con miedos? ¿con castigos? ¿con qué vienen? ¿y cómo puedes tú ayudarlos dentro de las técnicas que tú manejas para que a los papás les des tips? porque a veces es como de ya no puedo o no no tengo paciencia y demás o sea ¿cómo vienen? mira, lo que pasa es que algo que ha formado esta escuela es el propio crecimiento personal ¿no? en base a mi crecimiento personal he visto que muchas veces el juicio que haces a un niño no es el niño eres tú ¿no? y ahí me he enfrentado desde papás hasta maestros y la solución en esto es que el papá cuando viene con sus expectativas lo único que hago es voltearlas y hacer que el papá vea hacia adentro es muy maravilloso cuando yo ofrezco un taller este taller de límites para niños se llena se llena porque sí dime qué tengo que hacer cómo le entuerzo los ojos dónde le pellizco en qué lado le pateo qué hay que hacer para que éste se calme ¿no? y cuando ya dentro del taller porque la verdad es el gancho disculpen los que tomaron el curso el gancho es ¿cómo establezco los límites? no es échate la mirada claro qué estás generando tú ¿no? qué es lo que estás haciendo tú que provocas esto en el niño así es y cuando los papás en los talleres es genial porque lo trabajamos con terapia de la risa entonces está como suavecito entonces cuando cuando termina el taller los papás no salen con grandes herramientas de paso número uno le tuerces el brazo paso número dos lo mandas a castigar le jalas la patilla le jalas la patilla no de veras es una actitud reflexiva es una mirada hacia adentro y ahí empieza el cambio yo siempre veo que cuando cuando logramos que el papá cache que es ahora sí que no eres tú soy yo el niño cambia por supuesto así es porque entonces se ve al niño como una persona a eso te quería comentar que G siempre dice hay que entender que los niños son seres inmensos en un cuerpo pequeño sí o sea no puedes el alma de todos es igual somos infinitos no porque esté en un cuerpecito que se está desarrollando sí que todavía no tiene todo el habla sí que todavía no coordina igual sí pero el alma es del mismo tamaño que la tuya y sin sabiduría pura porque ellos escuchan yo quiero aprovechar este instante para reflexionar también un poco nos recibimos una enseñanza de India donde a ver si les queda la paz entre más les digamos no a los niños o sea más agresivos los estamos volviendo entonces en la etapa de los 0 a los 6 años es cuando nos sugieren el no o sea quitarlo y al contrario que sí puedes hacer esto que te están diciendo que sí que sí que sí porque ahora de repente volteas a ver a tus adolescentes y dices qué onda bueno estos dos se transformaron tan agresivos qué pasó yo les di todo bueno cuántas veces le dijiste no a tu hijo cosas tan sencillas como esa entonces bueno es importante qué más platicamos qué te platico hace ratito hablabas de la meditación y esta 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 que dices también de que son seres enormes en un cuerpo chiquitito cuando a un adulto y eso lo viven ustedes les proponemos meditar es súper difícil no se pueden estar quietos vienen mil cosas ya nada más están diciendo ya llevamos como tres horas llevan cinco minutos y cuando a un niño le propones meditar es como si los metieras al agua es algo que cuando yo digo yo les enseño a meditar desde el año desde chiquititos empezamos a promover obviamente en una meditación de no te muevas no hay meditación en movimiento hay muchas propuestas en cuanto a la meditación en donde el niño realmente adora el momento de meditar wow y eso está consigo mismo eso está consigo mismo cuando un niño está portándose mal o está llamando la atención y le decimos ve a meditar un ratito ¿no? y el niño entra y al principio está en el colchón ¿no? y con la música y le ponemos su esencia y que pueda estar en ese momento con él llega un momento en que ya entre en paz pero no es meditar vete a el rincón el rincón no es que necesitas un tiempo para ti para ver que está pasando ¿no? que maravilla como como los estás como de alguna manera enseñando el como en su vida futura pueden tomar los problemas ¿no? imagínate que estás en una situación en mi oficina o en cualquier lugar de vete a meditar es como date este chance de antes de sacar todo lo que traes oye les cuento una muy divertida estábamos por comer y entonces están sentaditos platicando de repente les decimos que ya es el tiempo de comer y agarra un chiquito su silla y de repente va y ve que es sopa de verduras ¿no? y odia la sopa de verduras entonces me encanta porque en lugar de protestar agarra su silla después de que la había puesto la levanta y dice voy a meditar y dice no quiero sopa de verduras no digamos de la risa de que no, no yo esto no tengo que meditar necesito hacer algo conmigo y Juan se sentó un rato a meditar es demasiado sí, era demasiado una sopa de verduras que odiabalo y que aparte le íbamos a decir es que te hace bien ándale las verduras ¿no? o sea ya se sabía el cuento entonces mejor ya antes de la habitación no, yo fui a meditar bueno, las maestras estábamos ahogadas de risa de ver que él estaba con una necesidad de trabajar este esta sopa de verduras exacto que padre que maravilla de verdad es como checar hoy día como estamos educando a nuestros niños a nuestros adolescentes ¿no? yo de verdad empecé también ¿no? los regañaba y los castigaba y demás como nos habían enseñado recibimos esta información hermosa donde empezamos a hacer esta pues gran cambio a nuestros hijos y de verdad se nota ¿verdad? se acercan más a ti se hacen tus amigos es impresionante como como también tú como papás tú que dices ¿no? tú nos ayudas a nuestros papás para poder tener otro tipo de punto de vista y tenerle paciencia a los niños o sea a mí lo que me preocupa mucho hoy día es que cuando están así les han metido miles de etiquetas de TDA y hiperactivos y no sé qué y nosotros como papás les compramos medicamentos que nada más nos están durmiendo o nos están amenzando entonces es como pues checar que eso no es lo adecuado sino educarnos como papás para poder llevar otro tipo de educación que sea a través del amor y no a través del castigo ¿por qué? porque se te va a regresar al rato ¿no? si ellos se sienten castigados por los papás pues cuando crezcan es como un reflejo y voy a tener que hacer eso por los papás ¿no? entonces pues está fuerte está fuerte está fuerte esta cosa pero está maravilloso ver que sí se pueden hacer cosas a mí me llegan muchos niños medicados ¿no? es como ya en esa escuela dicen que los aceptan y los ayuden llévenlos ¿no? y cuando llegan a este lugar lo primero que pido es quita medicamento yo no lo quiero está segura o sea es que no sabes cómo se pone la fiera que es mi hijo ¿no? sí en serio y es así de ¿estás segura? y yo claro lo primero que necesito es corta ese medicamento ¿no? y lo que vamos a hacer sí es triste porque el déficit que tienen no es de atención ¿no? pero de mis papás es el déficit de la atención tú hablabas ahorita hay que tenerles paciencia no tienes que tenerte paciencia tú así es no es a él no eres tú el que te tienes que tener paciencia y además no sé si te pase pero hoy en día vivimos en lugares muy pequeñitos donde los niños no corren no brincan no sacan la energía natural de su ser ¿no? que niño no corre todo el día y no se cansa y ahora sentado en un cuarto y no te muevas y ponte a ver la tele y pinta ¿qué hace con toda esa energía? claro pues hay que enseñárselas a canalizar porque son seres que vienen a experimentar ¿no? y a todos les dicen ¿no? ¿por qué me trajiste? eso y ahorita con el gran miedo de que los niños no pueden salir ni al súper claro por esta propaganda de se los roban se los roban y esta cultura de miedo en donde el niño ya no puede ni siquiera voltearse a agarrar algo porque la mamá ya lo ves en el súper mamás que ya jalan a los niños en donde el niño dice bueno ¿qué hago entonces? es empezar a tener como confianza ¿no? y creer en esta parte del amor pues regresamos nos pasa el tiempo rapidísimo contigo Dulce pero bueno en el siguiente bloque vamos a ver algunos tips que nos des para tener paciencia conmigo mismo para poder tener la canción chicos gracias regresamos gracias 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 por ver el video.